¿Cómo te has sentido? ¿Ya estás totalmente recuperado en el orden médico? ¿Qué sensación te dejó volver a practicar con tus compañeros? Bueno, la verdad que sí, vamos de a poco, o sea, obviamente con cautela. Hoy es la primera vez que me inserto con el grupo, después de hace bastante tiempo. La verdad que me sentí bien, pero bueno, también soy consciente de que esto es paulatinamente y todavía me falta mucho para sentirme óptimo y a la par de mis compañeros, ¿no? Por supuesto, vamos llegando a la recuperación con el preparador físico, con el cuerpo médico y bueno, vamos viendo también de acuerdo a cómo me sienta yo en cuanto al dolor y en cuanto a la fractura que tuve, así que lo importante y bueno, la verdad que me siento muy contento de poder estar ahí con el grupo, que es lo que más se extraña a uno cuando está lesionado, el estar ahí dentro del campo de juego, así que bueno, espero que de acá en adelante siga creciendo el sentirme mejor y poder estar a disposición del técnico muy pronto. ¿No? 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 No por las individualidades, sino que la sumatoria de todos, ¿no? O sea, más allá que esté uno, que esté otro. En el campo de juego también, en muchas ocasiones, el equipo ha ido variando en cuanto a nombres y nunca se ha resentido, ¿no? O sea, lo que pasó el fin de semana son circunstancias que suelen pasar en un partido, hay veces que el rival aprovecha sus situaciones de gol, también hace un buen partido, Macará, o sea, está demostrando, no por algo está puntero en el campeonato ecuatoriano, o sea, hay que darle sus méritos también del lugar en donde está, nosotros no hemos hecho un gran partido, pero también hay que ver todo lo bueno que veníamos haciendo antes de este partido, incluso en el partido contra Nacional también, que el equipo hizo un gran partido, no se dio el resultado, pero sí se hizo un buen juego, y bueno, y sumado a todos los otros partidos que hemos venido haciendo desde que llegó el EO, así que enfocarnos justamente en eso, en todo lo bueno que veníamos haciendo en todos los otros partidos, trabajar aún más como para salir de estas dos derrotas que hemos tenido, y básicamente, primordialmente creyendo en nuestras bases, en lo que hemos venido haciendo prácticamente durante todo el año, y aferrarnos a eso, que seguramente de esa manera, trabajando, corrigiendo errores, reafirmando virtudes, y creyendo principalmente nosotros, no tengo duda que el fin de semana nos va a ir bien, y bueno, y tratando de buscar el objetivo inmediato, que es terminar primero en estas primeras 30 fechas. Adriana Osorio. Buenos días, Matías. Tenemos conocimiento de que hoy, previo al entrenamiento, se tuvo una reunión con el cuerpo técnico. De lo que se conversó, tal vez, es que se puede saber algo, y también cómo está en este momento el grupo. Sí, se habla permanentemente, creo que también una de las virtudes que tiene el cuerpo técnico es que es muy afín al jugador, ha llegado al grupo, se habla cuando el equipo gana, también se habla cuando el equipo pierde. Obviamente, por ahí se resalta mucho más cuando se viene una derrota, y se ve al grupo hablando, y se resalta eso, cuando también se lo hace cuando ganamos, ¿no? Y simplemente es buscar entre todos, el equipo básicamente es eso, jugadores, cuerpo técnico, de tratar de corregir errores, de saber si o qué vemos también nosotros dentro del campo de juego de lo que pasó el fin de semana, de tratar de volver entre todos también a realizar los partidos que venimos haciendo antes, Macaraz, todos los otros, inclusive, te vuelvo a repetir, el de Nacional, que se hizo un gran partido también, y poniéndonos de acuerdo en que esto, estas derrotas, o el ganar, se consigue trabajando, enfocándose en lo que uno tiene, individualmente también haciendo autocrítica de qué tiene para mejorar, y poniéndolo a la orden del cuerpo técnico, de los mismos compañeros nuestros, para vernos fortalecidos, y que el fin de semana podamos conseguir un triunfo, y también acompañado de un buen juego, ¿no? Que es lo importante. Gracias, compañeros, muy amables, gracias, Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, me permite... A ver, capitán, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto el cambio de este nuevo entrenador? El otro día escuché al profesor Ramos que manifestaba que él prioriza el resultado, que no siempre se puede jugar bien, que esa es la idea de un equipo grande como Barcelona. Guillermo Almada era totalmente diferente, Guillermo Almada le gustaba que sus equipos sean agresivos, sean ofensivos, y no sé si el profesor Ramos es un poco más conservador en ese aspecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. No, mira, obviamente yo sí coincido también en que lo importante en el fútbol es el ganar, es lo primordial en el fútbol. Después, con el corte de los años, si vos tenés éxito, después muy pocos se acuerdan si jugabas bien, si jugabas mal, o sea, lo importante es ganar. Y yo no noto una gran diferencia en Guillermo y en Leo, porque en definitiva los dos buscan los mismos. Buscan que seamos un equipo protagonista, busca que presionemos, busca que nuestra idea, hoy por hoy, siempre es tratar de ser superior al rival. Y obviamente entendemos que de esa manera también se consiguen los buenos resultados, el tener más posición, más posesión de pelota, el hecho de tratar de jugar más en campo rival que era el nuestro. Y también el hecho de no descuidar el tema de la parte defensiva. Leo creo que también nos ha inculcado el tema del orden, que es algo fundamental en el fútbol también. O sea, más allá de que uno ataque, de busque el arco rival, de que presione arriba, también es importantísimo no desarmarse, mantener el orden. Si ustedes también hacen una estadística, los equipos campeones son siempre los que menos goles en contra tienen. Entonces también es buscar un equilibrio en todo, con el fin pura y exclusivamente de ganar los partidos y de conseguir los tres puntos en donde juguemos. Pero creo que los dos, tanto Guillermo como Leo, creo que los dos entendían a la perfección, entiende en este caso Leo, lo que es jugar en un club grande, lo que exige un club grande. Y también nos inculcan a nosotros el hecho de que siempre tenemos que ser protagonistas más allá en la cancha que juguemos y contra el rival que juguemos. Nosotros lo entendemos de esa manera y creo que lo hemos llevado a cabo. O sea, no es casualidad que con Leo los primeros partidos, o sea, bueno, no tengo muy bien las cifras, pero cuántos partidos de Invicto hemos llevado y siendo superior al rival. O sea que también eso habla de lo que nos inculca él y de lo que él quiere para nosotros como equipo. Después diferencias, todos los técnicos son diferentes. O sea, no hay ningún técnico que sea igual, ninguna. Yo acá en Barcelona me he tenido más de 10 años, 15 técnicos casi, no sé, no llevo la cuenta. Y todos son diferentes. Pero creo que la mayoría que los que he tenido acá entendían de que Barcelona tiene que ser protagonista por el hecho de ser el club más grande del país y porque tiene la obligación de ganar siempre. Matías, buen día. Matías, ¿qué fue la parte más difícil de su recuperación? Porque un tiempo nos llegamos a enterar que tenía que mantener reposo absoluto para poder recuperarse, lo tuvo, pero aún así se complicó en el camino. ¿Qué fue lo más difícil para poder estar a punto nuevamente? Sí, no, bueno, el esperar las lesiones. Lo más complicado es el esperar, el ver que estos compañeros se están matando dentro de la cancha, en un entrenamiento, en un partido, el estar bien. Lo mejor para el futbolista, bueno, y en la vida en general, es el tema de la salud. Y el venir a entrenar y estar una o dos horas haciendo kinesiología en vez de poder estar en el campo de juego, la verdad que es muy tedioso. Y más en esta lesión, que yo no la había tenido nunca, es la primera vez que la tengo y prácticamente no hay mucho para hacer. Ni siquiera uno puede entrenar alternamente o de una manera diferenciada, simplemente es paciencia, tiempo. De esa manera se maneja una fractura de costilla, bueno, de cartílago en mi caso. Y la verdad que el tiempo es bastante, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de una semana, diez días, quince días. Estamos hablando de un tiempo prolongado. Pero bueno, es lo que hay, hay que aceptarlo. Si uno no lo acepta, es peor. El hecho hay que tomarlo de buena manera, estar predispuesto a esperar, a seguir también el proceso de recuperación de acuerdo a lo que te dicen los médicos. No apurarse. En otras situaciones también me apurado por el hecho de querer estar y a veces que eso no es bueno. Y también entendiendo de que el equipo necesita a cada uno de nosotros como jugadores que esté en óptimas condiciones físicamente, mentalmente. No necesitamos estar al 50, al 60 o al 90%. Necesitamos estar al 100. Bueno, y es lo que estoy buscando ahora en esta recuperación, ¿no? Poder estar al 100, como están todos mis compañeros. Y bueno, y después poder ser parte de las decisiones del cuerpo técnico, si poder estar dentro de los 18, dentro de los 11, o apoyando de afuera después. Eso lo determinará el técnico. No, bueno, en lo futbolístico, a ver, es lo que te digo. Después, cada técnico tiene un mensaje diferente. Lo tenía Leo de Guillermo, lo tenía Guillermo de Rubén Israel, lo tenía Guillermo, Leo y Rubén Israel de Rubén Insuga, del Chocho Leop, que fue mi inicio. O sea, cada uno tiene su idea futbolística, cada uno tiene su creencia, su manera de llevar el grupo, su manera de trabajar, todos son diferentes. ¿Gavisca dejó algo? No, bueno, José también, obviamente. Por supuesto que es muy poco tiempo también lo que estuvo José, ¿no? Él vino más a acoplarse a nosotros, a ayudarnos. También él manifestó en su poco tiempo la idea del juego que tenía de él. En poco tiempo él también nos pedía que no era necesario llegar con pelota dominada hasta abajo del arco, sino también que probemos de afuera del área. Él también, por el hecho de ser jugador mucho tiempo, entendía también lo que es Barcelona del hecho de tener que ser protagonista en todas las canchas. Y es lo que te decía recién. O sea, más allá de que uno pida una cosa u otra a la hora de marcar, de presionar, de la pelota parada, en cómo quedás en ofensiva cuando hay un tiro libre del rival. En todas esas situaciones todos los técnicos cambian. Si marcas a hombres, si marcas en zona. El tema es el mensaje en general, lo que pide uno y lo que pide otro. Hay técnicos obviamente que no me ha pasado acá en Barcelona, que te piden los 11 atrás de la pelota y esperar a jugar al contragolpe. Y no me ha pasado cuando sí me ha pasado en otros clubes en Argentina, por ejemplo. Eso también mucho depende de los jugadores que uno tenga y en el equipo en donde está. Leo está acostumbrado también a dirigir en club grande, le fue bien con Peñaral, con excelentes jugadores. Y él también entiende eso y nos ha manifestado estando en Barcelona. La calidad de jugadores que hay, el potencial de jugadores que hay. Y por supuesto que él entiende que con los jugadores que hay, con el equipo en el que estamos, la presión es siempre de parte nuestra de ser mejor al rival. Juguemos acá de lo local, juguemos de visitante y es lo que proponemos también. El hecho de ser superior no solamente en el resultado, que como decíamos antes, termina siendo lo primordial. Lo primero que se trata de conseguir o el análisis que se hace siempre es en base al resultado. Después de eso uno hace el análisis en juego y siempre en todas las canchas uno trata de ser mejor al rival y de ser ofensivo. Más allá después también de que Leo pide orden a la hora de defenderse. Que eso no significa que no seamos un equipo que siempre tratemos de buscar el resultado. Creo que se vio reflejado en cancha nacional, en la altura, donde por lo general siempre el equipo de la costa trata de defenderse, trata de físicamente resguardarse un poco porque es complicado. Y fue todo lo contrario. O sea, creo que en todo momento, inclusive antes del gol, siempre tratamos de ir, siempre tratamos de proponer nuestro juego, de buscar el arco rival, de ganar ese partido. Queríamos, por supuesto, mantener el liderato del torneo. Ahora con más razón todavía tenemos el compromiso de tratar de recuperar. Tenemos partidos hermosos ahora. Nos toca en la altura. Después contra dos de los punteros o con los que están ahí peleando. Católica allá. O sea, es un hermoso desafío. Y creo que también nosotros tenemos plenamente la convicción de lo que se está haciendo está bien. Entonces, en base a eso, creemos nosotros. No nos dejamos llevar por el resultado en contra que hemos tenido en estos dos partidos, sino más bien por todo lo bueno que venimos haciendo. Y enfocado en eso, no tengo duda de que el fin de semana haremos un gran partido y nos llevaremos los tres puntos. No tengo duda ni del cuerpo técnico, ni de mis jugadores, ni de lo que estamos haciendo. Gracias.